Por favor Tráeme más, tráeme más mujeres, tráeme más mujeres Estamos en campaña política, estamos repartiendo campañas No tienen por qué detenernos, no tienen por qué detenernos Estamos en campaña política, no estamos No me toques, no me toques Estamos, no, porque esta de expresión Estamos en campaña política No nos pueden detener, no nos pueden detener por hacer campaña política No nos pueden detener por hacer campaña No nos pueden detener por hacer campaña política No nos pueden detener, no estamos incurriendo en nada No estamos incurriendo en nada, no estamos incurriendo en nada No estamos, estamos haciendo campaña pacíficamente Estamos haciendo campaña pacíficamente Y nos están deteniendo, están vulnerando nuestro derecho constitucional ¡No me golpees! ¡No me golpees! ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Dígame! ¡Porque lo está deteniendo! ¡Porque lo está deteniendo! ¡Porque lo está deteniendo! ¡Estamos haciendo campaña política! ¡Nos están deteniendo! ¡Súbela! ¡Ya está arriba! ¡Ya le ganase! Estamos haciendo campaña política ¡Estamos en campaña política! ¿Por qué hacen eso? ¡Estamos repartiendo propaganda! ¡Es lo que estamos haciendo! ¡Y no lo pueden hacer! ¡No pueden hacer eso! ¡No pueden hacer eso! ¡Estamos en campaña política! ¡Me está tocando la ficción! ¡Me está tocando la ficción! ¡Nada más coopera amiga! ¡No hagan las cosas tanto! ¡No me puedes quitar el celular! ¡Nos están reprimiendo! ¡No me estás destruyendo mi trabajo! ¡No me estás destruyendo mi trabajo! ¡No! ¡No nos están reprimiendo! ¡Estamos haciendo campaña! ¡Estamos en campaña política! ¡Y nos están reprimiendo! ¡Eso no lo pueden hacer! ¡No lo pueden hacer! ¡Por muy Estado de México que sea! ¡No lo pueden hacer! ¡No pueden hacer eso! ¡Ya está! ¡Súbete tu hija! ¡Súbete! ¡No pueden hacer! ¡No pueden hacer eso! 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 ¡Estamos haciendo campaña! ¡Y estamos en nuestro derecho! ¡Estamos en nuestro derecho! ¡No están deteniendo por hacer campaña! ¡A favor de López Obrador! ¡No estamos violentando nada! ¡No estamos violentando nada! ¡No estamos violentando nada! ¡Me están violentando! ¡Me están violentando! ¡La unieron las kamaras! ¡Les están importando poco! ¡No pueden llevársela! ¡No estamos haciendo nada! ¡No es así! ¡No lo deben hacer! ¡No lo deben hacer simplemente nada! No estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada, señorita, estamos en campaña, no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada malo, pues es que no estamos haciendo nada malo, estamos haciendo campaña, simplemente, simplemente estamos haciendo campaña política, estamos en plena, no, no hemos terminado, todavía podemos hacer campaña, ¿por qué nos están llevando? ¿Por qué nos están llevando? ¡Aquí su pinche madre! ¡Huevo, es que no huevo!